¡Es el Panamí! Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues yo adoro a mi esposa y no le haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado, tú lo debes saber Yo te digo mentiras, es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde, es la pura realidad Ya ves, que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida, ha llegado el final ¡Vamos a terminar! Ella venció, me acarició Hasta mi alma estremeció, no me acordé Jamás de ti en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final Y por vergüenza creo que eso lo dirás Con la misma moneda Moneda te pa' qué infeliz Y ahora vas a saber Hay lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Yo te pa' qué infeliz Y ahora tienes la marca Pero que mírame la debes a mí Solo y lastimado Como tonta tú lloras Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Síguelo, síguelo Ellos y mar y su yambú Es el Panamix Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama Se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacer el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacer el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Perdí la razón Perdí la razón Y no sé por qué Fue su caminar Y tanto en ti Ven Solo sé que yo Por primera vez Que el rey del amor Siento enloquecer Oye, morena Qué linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar Mi corazón galopaba Todo mi cuerpo empezó a temblar Y un gran sudor me bañaba Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirena En las latinas encontrarás Cuerpos de palmera Lindo caminar Y el sol tomando su piel morena Belleza sin par Oye, morena Qué linda Tu caminar me enloquece Mis labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena Qué linda Tu caminar me enloquece Mis labios son tan ardientes Tu corazón transparente Oye, morena Ven a mí Yo necesito verte Solo por ti Yo estoy aquí Mírame Me muero por verte Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y de seguro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Seré una noche joven mujer Y yo quiero ser el cuello de mi piel Hoy quiero ser el cuello de tu piel Hoy quiero ser el cuello de tu piel La noche me dirá dónde vamos a llegar Siento que no sabe tranquila Disfruta lo que tiene en la vida Si te duro el reggaetón conmigo puedes cambiar Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco o envuelto Por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu vuelo Dame a mí disfruta del momento Es que tú me tienes loco o envuelto Por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu vuelo Dame a mí disfruta del momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer La noche sube de ti Y yo quiero ser el cuello Y tú qué Es el panamín Panamín, 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 panamín A quien quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Trato de convencerme Trato de convencerme Por tan profundo Te quiero del recuerdo Y en realidad quieres volver Oh, ya tuve Trato de olvidarte Borrarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Dime si no, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto que no tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Y esto no me gusta, eso no me gusta Yo tengo una tía, tengo amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche viene el frío Yo sé que te pareces peor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido mi amor Es que yo sin ti y tú sin mí Dime tiempo y te sentaría Y esto no me gusta, esto no me gusta Gatiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Y este rato está mi corazón Gatiendo por ti, margando por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que ese sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique, tú le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pique, tú le muestras esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Te quiero tanto Te quiero tanto Si tú te vas, si tú te vas Solo solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Y nunca más le abriré Es el Panamix Panamix Ay no te vayas mi nena No te vayas Me quedaré Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas Sé Yo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así Tu fue tu culpa Y la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jare en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da, mi amor? ¿Qué equivocada que estás? Muchacha Te digo mami linda Vente para acá Tú sabes que tú tienes Lo que me gusta Me empieza la cabeza De que no brisa Tú eres mi mamacita ك tú eres mi mamacita Te digo mami linda Buime aquí Mami linda Dime quién te bañará Amor con tantos besos ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más y más que siempre Hoy te quiero más y más que nunca Hoy te voy a besar Te lo pierdes a la cabeza ¿Quién va a besarte y la pega en tu cuerpo? De eso yo tengo la curiosidad Ven a curarme mami, estoy enfermo De ti yo tengo la necesidad Soy tu dueño de los pies a la cabeza Tú eres mi fortuna y mi riqueza Dime que ningún otro te interesa Ser el único plato en tu mesa Es el Panamix Panamix Dos palomas al viento Libras se echaron a volar Y es que el mundo es pequeño Para su libertad Tu corazón y tu corazón y el mío También unidos así está Y juntos borraremos hacia la inmensidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre Toda la eternidad Cuando tú estás conmigo No necesito nada más Para sentirme el dueño De la tierra y el mar Tú llegaste a mi vida Para llenar Para llenarla con tu paz Y ahora eres la esencia De mi felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento Volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre Toda la eternidad Para llenarla con tu corazón Barranquillero 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 Llegó se arrebató Barranquillero Es tiempo de tributar Un homenaje sincero Al bailador Barranquillero Por ser este muy singular Pues si sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero 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 Que se ve que arrebató Barranquillero Barranquillero Tu rumbeas todo el año Todo el año sin parar Después cosas en diciembre Después cosas en diciembre También en precarnaval El festival vallenato Que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta patronal Este cantar es para ti Barranquillero 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 Que baila arrebató Barranquillero A ti A que lo goce la 40 Barranquillero Que goza arrebató Barranquillero Este cantar es para ti Barranquillero 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 Que camina arrebató Barranquillero A ti Barranquillero Arrebató Barranquillero Que se ve que arrebató mas como vamos a la vanca Es... El... Panamix Panamic Panamix Panamic Han cogido la torta Panamic De buen ajís se burlan de mi ce Han cogido la torta Con ajís se me agarran a mi Que tengo grande la boca y la nariz Que nada bueno me encuentran a mi Que yo soy friego, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así Han cogido la cosa, la cosa la han cogido Queme, 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 y he quedado como un pizón Y de ñambo de que me han puesto el negrito, bebé, bón, bebé, bón Han cogido la cosa, la cosa la han cogido Pero que otra cosa grande tiene, que tengo grande la boca y la nariz Que otra cosa grande tendré yo por ahí Han cogido la cosa, la cosa la han cogido Que si no lo hago en la entrada, le barro a la salida Ayer tú ves el negro, que cosa está cogida Sura, negro, sura Tengo corriendo atleta Tengo corriendo rasero Tengo sin grado gozo Y el negrito y el basero Y el negrito y el basero Contigo 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 Contigo